Buenos días, bienvenido a todos, vamos a hacer la oración por la Navidad, si gustan, al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre nuestro, Tú has amado tanto a los hombres que nos has mandado a Tu Hijo, un único Jesús, nacido en la Virgen María, para salvarnos y guiarnos de su Padre. Abre nuestros corazones para que esta Navidad les trajamos al Niño Jesús con alegría, llena con tu amor nuestros hogares, bendice nuestras familias y a nuestros hermanos, para que ya les trajamos amor y amados paternalmente como hijos de nuestro Padre. Señor mío, que les trajamos a la paz, el gozo y el amor, que representa el Espíritu del Niño Dios, llena nuestra vida para ser promotora de tu amor y con tu corredor de paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco a todos su presencia y agradezco que hoy podamos estar aquí en este centro de rehabilitación para quienes se encuentran aquí julgando alguna pena. Y quiero, en esta fecha tan importante para nosotros, tanto en el ambiente de la sociedad como en la Iglesia, de la Navidad, que hoy por la noche celebraremos, presentarles este mensaje de Navidad, que será el mensaje que estaremos como Iglesia, buscando que sea lo que le dé sentido a la vivencia de esta noche de Navidad. Y también por eso hoy hemos querido venir a visitar a los hermanos que se encuentran internos en este centro de rehabilitación para que podamos darles a ellos también un saludo y acompañarlos en estas fechas que siempre son muy significativas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de toda la sociedad. La verdad ha brotado de la tierra. A toda la comunidad de la Tideos de Morelia y a los hombres y mujeres de buena voluntad. Les saludo a todos con mucho cariño, deseando que la paz del Niño Jesús reine en sus corazones y en sus hogares. ¡Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad! La verdad ha brotado de la tierra. Les felicito a todos con ocasiones de la Navidad. Los invito a que juntos contemplemos a Jesús, nacido en Belén, nacida la Virgen María. En Jesús se encuentra realmente la misericordia y la verdad. En Él, la justicia y la paz se han besado. La verdad ha brotado de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Con esta festividad anual de la Navidad, celebramos el día en que se cumplió la profecía. La verdad ha brotado de la tierra y la justicia ha mirado desde el cielo. La verdad que mora en el seno del Padre ha brotado de la tierra para estar también en el seno de una madre. La verdad que contiene al mundo ha brotado de la tierra para ser llevada por manos de una mujer. La verdad a la que no le basta el cielo ha brotado de la tierra para ser colocada en un pesebre. Dios ha hecho todo, ha hecho lo imposible, se ha hecho carne. Su omnipotencia de amor ha regresado lo que va más allá de la comprensión humana. El infinito se ha hecho niño, ha entrado en la humanidad. Dios ha nacido, la tierra ha dado su fruto. Si hay una tierra buena, una tierra sana, libre de todo egoísmo y de toda esa razón. Hay en el mundo una tierra que Dios ha preparado para venir y habitar entre nosotros. Una morada para su presencia en el mundo. Esta tierra existe y también hoy, en 2018, de esta tierra ha brotado la verdad. Por eso hay esperanza en el mundo, una esperanza en la que confiar, incluso en los momentos y en las situaciones más difíciles y críticas. La verdad ha brotado trayendo amor, justicia y paz. Sí, que la verdad brote para nuestro riesgo, herido por la violencia, la inseguridad, la pobreza, la migración. Sí, que la paz brote en nuestra arquidiócesis de Morelia, en los estados de Michoacán y Guanajuato, para que todos nosotros, los ciudadanos, construyamos juntos sociedades basadas en la justicia, el respeto de la libertad y la dignidad de cada persona. Sí, que la paz brote en el corazón de todos, los que conformamos esta amada Iglesia de Morelia, en mis obispos auxiliares, en los presbíteros, en los religiosos y religiosas, y en todos los fieles laicos, que la verdad que ha brotado de la Sagrada Familia, nos aliente a tener una pastoral diosana viva, dinámica, en búsqueda, encarnada, y fiel al Espíritu Santo, que todo lo transforma y renueva. Sí, que la paz brote en el corazón de todo creyente, que el niño Jesús mide con benevolencia a nuestras comunidades, que el Rey de la Paz dirija su mirada a todos nuestros gobernantes y servidores públicos, para que contribuyan a y promuevan la construcción de una sociedad nueva, solidaria, fraterna y justa. Queridos hermanas y hermanos, amor y verdad, justicia y paz se han encontrado, se han encarnado en el hombre nacido de María en Belén. Ese hombre es el Hijo de Dios, es Dios que ha entrado en la historia, su nacimiento es un brote de vida nueva para toda la humanidad. Que todos los que celebramos esta Navidad seamos tierra buena, mujeres y hombres de buena voluntad, para que siga brotando el amor, la verdad, la justicia y la paz. Que la bendición, cariño y bendición, Feliz Navidad para todos. Bueno, señor, preguntarle, Michelle Foucault decía que la organización social era una falacia, usted, ¿cómo ve este tema de la organización social para todos los que se encuentran en el interno, si hay posibilidades de regeneración y reintegración a la sociedad? Digo, el procurador había dicho que los cinturones de la defensa salieron y que salieron con las mismas miras de seguir delinquiendo. ¿Usted qué lectura de esta situación? Bueno, yo creo que cualquier esfuerzo que hay en la sociedad para lograr rehabilitar a las personas, reconstruir personas y lograr un proceso de reinserción social siempre será un reto y será algo que se presentará como un desafío, sobre todo en un lugar como este donde estamos y en los diferentes centros de rehabilitación que tenemos en Michoacán o en México, en el mundo. Reconstruir la persona nunca ha sido fácil y encontrar los medios adecuados, las condiciones propicias, luego reinsertar en la sociedad es otro desafío grande. Nosotros en el esfuerzo que hacemos como iglesia para atender a las víctimas de las violencias, lo primero que buscamos es que la persona recupere el sentido de vida y eso se supone que un centro como este está habilitado y va haciéndose con las capacidades necesarias para que se recupere el sentido de vida, después se recupere el sentido de autovalor y luego se recupere la capacidad de la relación con el otro, se recupere la confianza y la posibilidad de reencontrarse con quien le haya ofendido, con quien le haya lastimado, con quien le haya agredido y naturalmente para quienes están al frente de un centro como este siempre será un desafío lograr primero rehabilitar a las personas y luego encontrar los procesos de reiniciación social. Yo creo que seguirá siendo un desafío para las autoridades y también para todos los que podamos participar desde las diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad. ¿Pero tú sí crees que es algo imposible? Sí, claro. Yo preguntarle, en este año la iglesia precisamente cuántas víctimas han logrado atender y siguen atendiendo a través de los centros y también aprovechando preguntándole su opinión sobre buenas a las víctimas que se nos van a hacer. Sí, la estadística sí con mucha presión no la tengo tan exacta, pero yo creo que hemos atendido alrededor de unas 500 personas en los diferentes centros. Hoy estamos hablando ya de tener 13 centros en la arquitectura de Morelia que son algunos centros que ya están funcionando con un espacio físico y que tienen ya un equipo de colaboradores y otros centros que están un poco móviles dependiendo de las circunstancias en las que se va pudiendo ir haciendo el apoyo. Estamos buscando vincular tanto el apoyo a las víctimas de la violencia en el tema psicosocial y espiritual como también ir implementando aspectos de medicación física y también de apoyo en el momento crítico con alimento y con alguna forma de hospitalidad provisional. Es pues parte de lo que estamos implementando. Y estamos también ya impulsando la Casa del Artesano que pretende ofrecer una rehabilitación a quienes tienen ya problemas más serios de adicción. Hace unos días que estuvimos platicando con el gobernador hablábamos de la posibilidad de hacer un trabajo conjunto de forma de establecer aquí en la ciudad de Morelia algunos lugares estratégicos y también en el Estado conscientes de la necesidad de poder apoyar a los jóvenes sobre todo que tengan problemas de adicción. Yo espero que eso podamos ir dando continuidad y podamos hacer un trabajo conjunto ya entre las autoridades gobierno del Estado, gobierno municipal la sociedad civil y específicamente también la participación que podamos ir implementando como iglesia. La liberación de Jesús la verdad no conozco porque les platicaba ya alguien que me preguntaba no tengo la información de cuál ha sido el proceso que se ha realizado a lo mejor aquí nos dieron alguna información de cómo ha sido el proceso de su liberación yo creo que dependiendo de tener la información pues yo podría dar un parecer, ¿verdad? Ayer precisamente yo preguntarle a un señor pero más allá de los pormenores políticos de su liberación y sobre todo preguntarle también del papel de la iglesia si hay perdón para los reyos que cometieron estos delitos pues de alto impacto, secuestro, privación de la libertad privación de la vida ¿la iglesia tiene perdón para las personas que cometieron estas faltas? Sí, yo creo que aquí es muy importante respondiendo a tu pregunta directamente es muy importante distinguir los niveles y los espacios la iglesia por su misión propia ofrece el perdón o sea al pecador le pide que se arrepienta le pide el dolor de los pecados que los exprese se le da una penitencia propia de carácter más espiritual y pastoral y se le puede absorber de cualquier fallo hay faltas muy graves que entonces las penas van siendo restringidas a que se le pueda absorber o solamente el obispo o solamente el papa o solamente alguno de los de los más de mayor jerarquía dentro de la iglesia y es muy diferente dijéramos al ejercicio de la justicia que corresponde a la autoridad civil que entonces ahí ya son otros los criterios y otras formas pero eso es condición porque a todo aquel que se arrepiente y se arrepiente de corazón yo creo que tiene derecho a que se le dé la posibilidad y es donde está esa parte que hoy ha creado tanta escozoroso o polémica o inquietud del planteamiento de la amnistía que propone el presidente de la república ahora la amnistía se puede ver exactamente en el contexto de lo que se ha desarrollado mucho en los ámbitos de las penas más graves de los delitos de lesa humanidad de los delitos que van directamente contra las personas y que ha surgido la justicia transicional que tiene todo un esquema y que tiene todo un proceso ahí aparece los sustanciales la verdad y la justicia la verdad para que se haga la justicia para que se aplique la justicia pero puede ser una justicia transicional para encontrar el camino de la rehabilitación de aquel que ha sido un delincuente y que ha provocado un daño a personas concretas o daños humanitarios entonces ahí viene el resarcimiento de la culpa o sea primero conocer la verdad que se haga la justicia que además los ámbitos de las víctimas de la violencia aparece con mucha claridad las personas que han sido víctimas quieren que se castigue a su víctima es como una perdón es como una como una como una necesidad psicosocial interna muy fuerte y que realmente comprobamos comprobamos con la con la experiencia que se puede castigar de la manera más grave al delincuente y la víctima no se sana porque los procesos para acompañar a la víctima también tienen su propio su propia instrumentación psicosocial ahora si se tiene la verdad se tiene la justicia se tiene la reparación del daño y el compromiso de que aquella falta no vuelva a cometerse pueden intercutarse alternativas para esa ese perdón para el delincuente y entonces ahí pueden darse ya los procesos por ejemplo como la experiencia que se tiene en Colombia les reduce las penas que la pena la van haciendo con servicio comprometido social hacia la comunidad hacia la sociedad y son aspectos que ya van vinculados con esto todo ese tema que se ha estado expresando en torno a la amnistía que tiene su sentido pero hay que ir a encontrar de una forma precisa hay que señalar los tiempos hay que señalar las normas y las condiciones en las que se puede implementar pero que definitivamente es un desafío ahorita muy fuerte por toda la realidad que vivimos en México la realidad que vivimos aquí en Michoacán en Morelia para ir encontrando los caminos adecuados para ese perdón y esa amnistía en su momento para algunos de los hermanos que han delinquido el día de ayer el obispo Herculano Medina decía que regresando al tema de Jesús Reina se tenía que tener una retribución económica para aquellas personas que después de varios años de estar recluidos no se encontraban pruebas por ello eran inocentes para usted ¿cree que sea importante que el Estado les otorgue esta retribución para poder lograr una reinserción social mejor? Bueno yo creo que será un tema siempre a estudiar y un tema que depende mucho de los datos ya concretos de cada caso yo creo que en principio en principio no se puede tener ese criterio en principio en casos concretos en que se defina completamente la inocencia del reo habrá que encontrar la forma para poderle dar el apoyo necesario para su reinserción pero como principio yo no lo no lo pondría como como algo sustancial porque no puede no puede partirse de eso ya conociendo el caso si es una inocencia totalmente comprobada habrá que buscar la forma adecuada para ayudarle a que tenga su reinserción y el tiempo perdido dijéramos poderlo recuperar se puede recuperar ese tiempo perdido bueno yo creo que en la vida siempre siempre todas las experiencias son oportunidades y todo lo que pareciera perdido puede convertirse en una gran oportunidad y en una riqueza en este caso el mensaje por ejemplo para Jesús reina con la semilla en este tiempo perdido bueno es que insisto no conozco no conozco toda la situación para que yo pueda decir que él fue totalmente inocente no conozco si yo conozco el asunto con gusto doy mi parecer si yo hablo con él y puedo dialogar y conozco su situación yo le doy mi parecer solo en el momento de salir para su estado de salud tranquilo estaba normal estaba normal quedó de regresar por ahí al centro dio las gracias quedó de regresar quedó de regresar a ver a buscar al director quedó de buscar al director regresar platicar con el director dialogar con él y nada más dio las gracias el señor siempre fue amable siempre fue muy elocuente nunca pidió más de nada de lo que tenía él este siempre fue una una relación de cordialidad él nunca dijo oigan tráiganme nada 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 ¿como interno era participativo? ¿perdó? ¿como interno era participativo? no lo sé eso necesitan preguntárselo las áreas técnicas porque son los que tienen los datos precisos ¿no? las áreas técnicas son las que se encargan de la educación de la de sus terapias psicológicas de las áreas médicas de las áreas tenían que preguntárselo a él ¿por su condición fue gobernador de Michoacán? ¿tenía una celda única? ¿estaba separado de los demás internos? hay un espacio ahí donde es un espacio solamente para exfuncionarios y estaba con algunos otros exfuncionarios entonces el trato era igual como para otra persona privada de la libertad no hay privilegios solamente igual hace un año que yo vine aquí a hacer la visita de estas fechas yo tuve que poder saludar a Jesús saludo en ocasión de la fecha y pude saludarlo ahora definitivamente encontrar una noticia de que una persona ha sido obligada siempre será una buena noticia conocer los datos precisos para poder tener la claridad solamente las personas involucradas directamente lo pueden hacer yo ahorita que estaba escuchando la organización estaba pensando hasta cuando algún seminarista sale del seminario y que empiezan a correr todas las las versiones posibles y yo siempre les he dicho pregúntale él es el que tiene la mejor versión el muchacho afectado y son esas situaciones que siempre será muy oportunas porque naturalmente estas situaciones y un personaje como un ex gobernador siempre puede asustar demasiadas demasiadas posibilidades de interpretación lo propio es que él pueda dar la información y lo mejor sería que si se puede hacer un precedente con la experiencia que él tenga que pueda ayudar a lo que podríamos encontrar como caminos de rehabilitación como caminos para la reincensión para todos los hermanos que en algún momento son señalados como que han delinquido será muy bueno yo por ahí haría una última intervención como para abundar un poquito más en este tema pues muchas gracias industria vamos a hacer la oración para terminar señor dios que eres fiel a la alianza y al amor escucha las pregañas que te presentamos por todos nuestros hermanos privados de la libertad señor y y en todos los lugares donde rodea personas privadas de la libertad mitiga sus penas el desamparo la desesperanza y la ausencia de sus seres queridos y funde en su espíritu valor consuelo y esperanza para que su dolor se cambie y gozo ilumina y fortalece la palabra convencidos de que la verdad nos hará libres y que junto al dolor de cada uno de tus hijos presos esté siempre María en la mano de Jesús para acompañarlas en todas sus penas y conservarlos con su amor maternado amén señor esté con ustedes en la relación de Dios omnipotente Padre Hijo y Espíritu Santo diciendo que a ustedes parezca para siempre amén feliz navidad para todos